Isabel Pantoja está al límite. El último escándalo protagonizado por Eduardo el Tato dentro de Cantora, ha sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia. La tonadillera ha comprobado muy a menudo cómo, después de trabajar para ella, sus ex empleados le ponen precio a todo lo que han visto y escuchado dentro de la finca y sobre su vida. Un íntimo amigo de la cantante, Pedro Torres, se ha puesto en contacto con Sálvame, programa al que ha entregado una serie de explosivos mensajes donde Isabel, desesperada, confiesa su desesperación ante tantas traiciones. Totalmente rota, admite a su amigo que está tan hecha polvo que le cuesta respirar. Una de las personas que más ha decepcionado a la de marinero de luces es Paki, de la que dice en los audios, yo quiero mucho a esa persona y ahora me tengo que hacerla dura. Pero que luego me vaya poniendo así por detrás, yo sería incapaz, no sé por qué. A sí mismo, expresa que su corazón ya no es el mismo, ni yo soy la misma Isabel. El daño ha sido muy malo, pronuncia tiñendo de profunda desilusión su tono de voz. Efectivamente, Paki es una de las topo de cantora que Pedro Torres habría señalado, junto a otras dos mujeres llamadas Emilia y Mari. De ahí, que Isabel le pida los audios y los mensajes donde queda revelada su traición. Estoy hecha polvo, pero no solo con Mari y con Emilia, por supuesto también con Paki. Yo la he ayudado en comprarle ropa sin necesitarla y me he gastado 9 y 10 mil euros. La he ayudado en lo que he podido. Y ella lo sabe, le decía a su interlocutor, a quien no para de darle las gracias por ayudarla a abrir los ojos. La pantoja expresa en los audios lo que tiene pensado de ahora en adelante a propósito de esta persona. Con apartarla de mi vida tengo suficiente, ya que considera que no puedes estar al lado de una persona que le traiciona. Alarmada, también comenta, no sé los tejemanejes que han tenido tanto Mari como Emilia. Si yo lo llego a saber antes, te aseguro que ninguna de las tres estaría a mi lado. A pesar de todo, su intención es de arreglarlo todo de mujer a mujer, en privado, y ellas mismas se van a delatar. Cansada y desilusionada por la misma historia de confianzas rotas que se siente protagonizando, la tonadillera declara, ya no pongo la mano por nadie. Ya está bien. Que hay mucha gente en la calle que necesita trabajo. Quiero tener lo que han dicho de mí, de mi hermano, de mi casa, las personas que han estado aquí y la que sigue viniendo aquí a mi casa. Quiero saber con quién puedo estar y con quién no, ha concluido disgustada.